Las personas nos reciben con mucho cariño, yo creo que ya después de la pandemia todos queríamos salir a los desfiles, que es lo más bonito de aquí, vivir estas tradiciones. Qué bonito, toda la gente emocionada, todos los muchachos bien maquillados y está padrísimo la verdad. ¿Cómo te fue? Creo que muy bien. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no desfilaba un día como estos, pero la verdad la experiencia fue muy buena. Ahí va el ángel que está encadenado. Muy buenas noches amigos de Rincones de la Piedad, vean, aquí nos encontramos en la calle Juárez, en la calle Juárez porque se nos vino el desfile de Catrinas y de Catrinos también. Vean, aquí van. De hecho ya se va a acabar, están a punto de terminar. ¿Qué onda, qué onda, cómo estás? Chocala, eso, nos vemos Raúl. Aquí andamos. Esta es la escuela CBQ, la Salle. Aquí vean, estaba transmitiendo un en vivo para Rincones de la Piedad y pues les traigo este cachito de video, amigos de YouTube. Aquí van las muchachas, vean. Vean este carrazo, esta camionetita, qué bonita. Ahí van, ahí van. Échale, échale, maestro. Aquí hay mucha, mucha, muchísima gente, ¿eh? Vean nada más. Acá vienen los bicicleteros, vean. Bien maquillados. Saludos, amigos. Saludos. Vean. Espérate, espérate. Ahí van, ahí van. Acá hay más. Vean nada más que de gente. Eso, que se vea, que se vea. Acá anda nuestro compañero Vega. Este es para YouTube. Por si no hizo Atzimba, pues aquí les traigo. Amigos de Rincones. Salió, salió. Pero lo hizo con maldad, ¿no? Así como con saña. Sí, está así con la. Ya me echaron también a mí. Vean qué bonito se ve la cúpula en esta noche. En este desfile de Catrines y Catrinas también. Qué bonitos maquillajes y vestimentas tienen. Vean, vean nomás qué de gente. Saluditos. ¿A quién? ¿A dónde? Saludos. A la familia. Saludos. Saludos. Acá también, saludos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me machucan, eh! ¡Agua! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, pues avísenme! Vean nada más qué de gente. Ya me andaban machucando, amigos. Vean nada más qué de gente, amigos. Muchísima gente el día de hoy aquí conviviendo en familia, con amigos, disfrutando de este desfile aquí en la calle Juárez. Vamos llegando al Señor de la Piedad. Ahí ando comiendo confeti. Piensan que estoy desfilando, pero no. Vean nada más qué de gente. Muchísima, muchísima gente. Qué alegría, qué alegría. Está llenísimo. Está llenísima. Vean la calle Juárez. De gente. Vean nada más. Unos vestuarios impresionantes que traían nuestros amigos. Ahí está la calavera, vean. Esa calaca. Saludos. Vean nada más qué de gente, amigos, de Rincones de la Piedad. Acá ando ya, amigos, en el centro. ¿Qué tal? Yo también me puse de calaverita. Hay mucha gente. Voy a ver si por acá agarro el desfile. Para que vean ustedes alguno de los maquillajes y disfraces de los piedadenses que la verdad están muy, muy padres. Vamos para allá, amigos. Vean, aquí ya terminaron algunos. Ya están aquí esperando nada más. Acá está Lali's. Vean este maquillaje, este vestuario. Qué bonito. Sí, nada más. Sí, 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 sí. Qué bonito, vean. Vean aquí ya están llegando las personas del desfile. Vamos a ver si alcanzamos a agarrar algún otro número del desfile para que ustedes chequen. Vean acá. Vean, qué padres disfraces. Hay más gente. No va a estar repleto, ya me imagino. Va a estar repleto, ni me van a dejar pasar. Hay muchísima gente. Vean qué bonitos. Vean nada más. Hasta el martes de la marzo. Chao, chicos. ¡Aguro, robo! Sí. ¡Mártires! 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 ¿Miguel de Cervantes son? ¿Miguel de Cervantes? No, la Mártires. La Mártires, ok. Ya acabaron los chicos de la Mártires. Allá sigue el desfile. Nomás se lo hacen saber, amigos. Hay muchísima gente. Vean. Ahí va el ángel. Ahí va el ángel que está encadenado. Ahí va. Aquí van llegando, van llegando las personas. Vean, para que chequen sus maquillajes. De estas chicas, vean nada más. Esos son los últimos números. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda los chicos arriba? ¿Qué onda? Oye, ¿a dónde vienen los 300? Ahí está. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Creo que muy bien. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no desfilaba un día como estos. Sí, ¿verdad? Pero la verdad, la experiencia fue muy buena. Oye, no, llamó mucho la atención este número de la Salle con esta representación. Que no sé si me puedes explicar un poquito. Y también de la Mártires. Nuestra representación se debe a nuestra preocupación por el COVID. Ok. Sabemos que de hace años estuvo en otras pandemias que acabaron con el universo. Ajá. Justo es la época virreinal en donde gobernaba la religión como tal. Y quisimos representar esa época. Ok. No, pues muchas gracias. Se rifaron, ¿eh? Gracias. Ahí estamos. Dale. ¿Qué onda, Dalis? ¿Cómo estás? Hola, amigos. Pues ya terminamos por fin. Así que... Hola. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. La verdad es que qué bonito. Adiós. Que las personas nos reciben con mucho cariño. Yo creo que ya después de la pandemia todos queríamos salir a los desfiles. Que es lo más bonito de aquí. Vivir estas tradiciones. Que a todos, pues la verdad es que les encantan. Nos ven y se ponen felices. Nosotros también. Les agradezco mucho a todos. Muchos halagos. Muchas gracias. Y pues sí, qué bonito. Toda la gente emocionada. Todos los muchachos bien maquillados. Y está padrísimo, la verdad. Bueno, amigos. Yo me despido. Espero que hayan disfrutado este video. Este bonito desfile. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.